El próximo 2 de octubre a las 10 de la mañana tendremos ocasión de mantener un diálogo ciudadano con el fin de rendir cuentas sobre esta autoridad y los temas que son de su competencia. En igual sentido, buscamos así plantear los nuevos retos que en el ámbito de esta cuarta revolución industrial y en el marco de la economía digital nos ocupan. Es muy importante toda vez que la Superintendencia de Industria y Comercio es autoridad de competencia, consumidor, datos personales, metrología legal, registra la propiedad industrial y administra justicia en nombre de la República de Colombia. Los invito entonces para que el próximo 2 de octubre a las 10 de la mañana en el Jardín Botánico de Bogotá nos acompañen en este interesante ejercicio.